Bueno, ayer, por si fuera poco, hubo un foro banorte de este banco, que por cierto es el único mexicano, y donde son dueños Carlos Hank, la familia Hank, que tienen mucho dinero y son pastapristas, pero de todos modos lo que hablaron de Obrador, pues llegó López Obrador, fue muy generoso, o sea, la verdad es que dicen, confiamos en la cuarta transformación, algo que seguramente, Mauricio, a los fifís les dolió este el alma, vamos a escuchar al director de Banorte, a Carlos Hank, el dueño de Banorte. Banorte cree en la cuarta transformación que usted lidera. Usted inició un cambio profundo, transformador, un verdadero cambio de régimen. Usted lleva consigo la esperanza de millones de mexicanos que quieren un cambio para el país. Se ha sabido ganar la confianza de la gente recorriendo a ras de tierra miles de comunidades y escuchando las necesidades, los temores, los anhelos de tantas y tantas familias. Ha sido un largo trayecto desde que salió de Macuspana, donde se embarcaban los cayucos. Un largo trayecto desde que el poeta Carlos Pellicer inspiró a aquel joven tabasqueño. Un largo trayecto hasta llegar a alcanzar la silla que hoy ocupa. Y el verdadero camino apenas empieza. Y confiamos en la cuarta transformación porque entendemos que hay millones de jóvenes que no han tenido oportunidades de trabajar ni estudiar y necesitan opciones para formarse y salir adelante. Porque nuestro campo es uno de los más ricos del mundo y nuestros campesinos de los más trabajadores, pero necesitaban que el Estado les diera la oportunidad de recibir los beneficios que esta tierra ofrecen. Confiamos porque hay millones de compatriotas vulnerables excluidos del desarrollo y que necesitan una mano que los ponga... ¡Cómo la ves, Mauricio! ¡Banqueros hablando de esta manera de López Obrador! Sí, es que ya hay... son dos grupos de los grandes empresarios del país que se han venido ajustando ya a la realidad, a un cambio que ya está aquí. Los que no entienden que las cosas ya no van a ser igual, por ejemplo, ahí está Claudia X. González, papá, su hijo, que siguen haciendo mucho ruido. Todavía hay varios que estaban en el Consejo Mexicano de Negocios. Y está este otro grupo, como los Hank, que entienden que ya las cosas son distintas, que hay que subirse al tren del cambio, que las reglas cambiaron, pero que se puede seguir haciendo negocios. Por eso es que también hay una gran diferencia entre la inversión extranjera y la nacional. La nacional, que depende de estos grandes inversionistas, decide no aterrizar porque es parte de este sabotaje que están haciendo. Mientras que a nivel internacional dicen, bueno, pues si todo está caminando bajo un Estado derecho, pues entonces eso nos da seguridad. Podemos seguir y traer nuestras inversiones. Andrés Manuel, incluso, Nacho, ya ha trascendido, se está reuniendo personalmente. Él ya hizo un lado a Badlet y se está reuniendo con las empresas para destrabar todo esto de los gasoductos. ¿Por qué? Porque él quiere brindar esa confianza. Si no la encuentran con el titular de la comisión, bueno, pues aquí lo destrabamos y lo vamos a resolver. Eso lo ven los inversionistas que están realmente interesados en hacer negocios, solo que los otros hacían negocios al amparo del poder. Y eso, pues obviamente, se acabó. Bueno, esto dijo, hablando de banqueros, vean lo de Banorte, pero al mismo tiempo en el mismo foro, Mauricio, un, pues no banquero, bueno, sí es banquero, pero no es banquero como esto, pero creo que está mayor. El Banco de México, el presidente, el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, dio unas declaraciones tremendas. Por ejemplo, así lo pone Reforma. A Torón es mayor, ha previsto, señala el Banco de México, precisamente en el foro. La desaceleración de la economía es mayor a la anticipada, expuso Alejandro Díaz de León, señala que claramente enfrentamos un proceso de desaceleración mayor al anticipado, el entorno externo no ha ayudado, ni los choques que hemos enfrentado. Pero señala que esta desaceleración, más que externa, más que la guerra comercial entre Estados Unidos y China, es por cosas internas. Señala así, entre los factores que se encuentran, que explican el foro del crecimiento, están, escucha bien, Mauricio. La corrupción, la impunidad, la inseguridad, la falta del Estado de Derecho y la incertidumbre política interna. Que la corrupción, o sea, está diciéndole el gobernador del Banco de México a Obrador, que es corrupto, está diciendo que también Obrador, igual, protege a los corruptos, o sea, es corrupto y protege a los corruptos. Y también que gobierna muy mal porque hay una incertidumbre política interna. ¿Cómo la ves? Qué tremendo, terrible lo que dice el gobernador del Banco de México, que es Obrador corrupto y por eso hay un freno al crecimiento económico. Sí, se desvivió en adjetivos. Y es que el Banco de México es todavía parte de este grupo de poder. Tanto, Nacho, tardaron, pero tanto tardaron en bajar las tasas de interés, que ojo, todavía las tienen que bajar más, que el mercado ya se había adelantado, que cuando lo hicieron todos era como que, bueno, ya era hora. Los inversionistas ya habían preparado, habían movido sus inversiones, ya se sabía que se tenían que hacer. Aún así, ellos no querían hacerlo. ¿Por qué? Porque de esa manera se afecta el crecimiento económico. Es que eso es lo que se les olvida comentar. También sacó un argumento bastante absurdo. ¿Sabes qué es lo que dijo? Que la decisión de Andrés Manuel de subir los salarios, como lo hizo en la frontera, también es lo que provoca el desempleo. Es decir, que eso también ha provocado que haya desempleo y que, pues... Pero no hay desempleo, Mauricio. Pues es, espérame, todavía no termino. ¿Qué es lo peor de todo? Dijo que como no se han cumplido las expectativas de crecimiento, entonces, como estamos abajo, podemos hablar ya de un escenario negativo en la economía. Bueno, o sea, vaya, no le dio el tiempo, yo creo, para tirarle tierra a Andrés Manuel, a su gobierno. Esa es la tónica del Banco de México, que ellos mismos, ojo, siembran incertidumbre. Porque, obviamente, esto lo toman las calificadoras, que están en el mismo paquete, de sembrar miedo e incertidumbre, y tratan de engañar a los inversionistas, que afortunadamente, pues no les están creyendo mucho, porque siguen trayendo su dinero. Claro, no, la verdad es que este Banco de México está tremendo. Pero, ¿qué cosas, no? De que ahora, banqueros privados, como el de Banorte, o sea, de la familia Carlos Ángel, que también es una familia nefasta, aún así tengan más claras las cosas, y en cambio hubo una institución que era muy respetada, era, porque no lo es, con el Banco de México, esté lanzando veneno, de esta manera. Politizando todo, ¿no? Y además, la inflación sigue a la baja, muy a la baja, la menor que hemos tenido en los últimos cuatro años. Increíble. Hoy le preguntaron a Brodor sobre el Banco de México, sobre esto, que le dije casi casi, o no, sí le dijo corrupto al Banco de México, Brodor. O Brodor, así respondió, vamos a escucharlo. Sí. ¿Qué responde a la opinión que dio el día de ayer Banxico, sobre que el atorón de la economía es mayor de lo previsto? Hablan del peso que tienen los factores externos, porque hay una desaceleración a nivel mundial, pero también hablan de factores internos, corrupción, impunidad, inseguridad, falta de derecho, incertidumbre política. ¿Qué opina de este diagnóstico? Soy respetuoso del Banco de México. ¿Y qué tanto es responsable su gobierno de estos factores que no han permitido el desarrollo? Pues que sean los mexicanos los que juzguen, pero yo soy respetuoso de lo que diga el Banco de México y de la independencia del Banco de México y no voy a pelearme con los funcionarios del Banco de México. No me voy a enganchar en un pleito con los del Banco de México porque no quiero que vayan a utilizar esto para hacer una columna los periodistas conservadores que le busquen por otro lado. No se quise enganchar, pero bueno, de todos modos, qué nefastos los del Banco de México. Sobre todo porque se habla de la autonomía, pero ¿qué se la pasa entonces el Banco de México dando estos mensajes sobre cuestiones que no le competen? Porque no le compete al Banco de México estar haciendo este tipo de evaluaciones. No es su objetivo, no es parte de la ficha de trabajo. Ellos lo tienen muy claro, tienen que contribuir a las variables macroeconómicas, como se les señala, y sobre todo a mantener a raya la inflación, un tipo de cambio con los instrumentos monetarios que tiene a su disposición. Así mucho, muy técnico, básicamente manejar el dinero y las tasas de interés. En pocas palabras, a eso se tiene que dedicar y por eso, pues esto no lo deberían de hacer. Debería guardarse sus opiniones, el señor, y nada más discutirse en el marco de los análisis para aplicar estos instrumentos. No debe ir más allá. Entonces Andrés Manuel también decide no meterse. Y fíjate, las tasas de interés en México son las terceras más altas del mundo, Nacho. Y no las han querido bajar. Solo estamos arriba, abajo de Turquía, que es una terrible crisis económica, inflacionaria. Y de Argentina. Y de Argentina. Y de ahí seguimos nosotros. O sea, ¿en qué nivel nos tiene el Banco de México? Es injustificable. Entonces, todavía tienen que bajar más las tasas de interés. Los analistas varios esperan que baje más. Hay que también decirlo, no puede ser de sopetón. Sin embargo, tiene que ya iniciar esta tendencia a la baja. Ya no hay excusa válida del Banco de México para mantenerlas actualmente en el 8% en el que se encuentra. No las hay, no las tiene. Y es una manera de frenar el desarrollo económico. Y de ahí échale la culpa a Andrés Manuel. Y de ahí que se hagan las calificadoras. Y todo lo que ya conocemos muy bien.